Y los cuatro integrantes del jurado calificador del Premio Nacional de Cultura 2018, quienes fueron escogidos por el Ministerio de Cultura, concluyeron con el proceso para definir al ganador en su trigésima edición. El ganador se llevará 5 mil dólares en efectivo, una medalla de oro y un diploma de honor. Ha seleccionado como ganador de tan distinguido honor al doctor Federico Alejandro Paredes Sumaña. Luego de dos reuniones previas en las que los miembros del jurado leyeron, revisaron, discutieron y reflexionaron en torno a los atestados presentados por cada una de las candidaturas, se tomó dicha decisión por las siguientes razones. Primero, el seleccionado ha aportado al desarrollo cultural salvadoreño con la generación, ampliación y precisión de un conocimiento significativo sobre las comunidades originarias del periodo preclásico de lo que actualmente es el occidente de El Salvador. ¡Gracias!